Nosotros tenemos que pagar nuestras necesidades al precio del dólar o del euro o de la libra de esterlina. Porque cuando usted agarra, por ejemplo, los combustibles, que es el tema de nosotros, es increíble como nosotros tenemos que pagar por un galón de combustible. Entonces el ciudadano que quiere progresar, que quiere avanzar, no puede hacerlo porque esta sociedad, con los precios que se le imponen con los combustibles, no tiene competitividad con otra, cualquier otra. Los haitianos, por ejemplo, el combustible es más barato que nosotros, por decir nada más un vecino. Pero si usted se fuese el gran socio comercial de la República Dominicana, que es Estados Unidos, nosotros estamos pagando tres veces el precio del combustible de Estados Unidos. Entonces nuestro productor, el que da servicio, no puede competir con un norteamericano. ¿Por qué? Porque la materia prima, los costos de aquel son menores que el nuestro. O sea, salario de miseria, materia prima y costos elevados. Si seguimos analizando nuestros otros socios comerciales, en todos los ámbitos nosotros no competimos, ni con Honduras, ni con Guatemala, que son parte del Tratado de Libre Comercio, con El Salvador, pero no con China mucho menos. Jamás. Con mucho menos. Entonces tenemos una situación muy mala y ha sido resultado de gobiernos inadecuados que no han dirigido. Y en el tema combustible hay una situación hoy latente donde Anadegas ha estado clamando para que el tema que se adiciona a todo esto, que son los intereses de grupos que se enquistan en el gobierno para sacar provecho del tema combustible y que han creado todo un andamiaje, que han desmontado, yo soy una persona que puedo hablar con propiedad, han desmontado de una estación de servicio que vendía promedio 80 mil galones en el año, qué sé yo, en el año 2000, cuando Lionel salía del gobierno. Hoy esa estación vende 28 mil galones. Pero 28 mil galones... ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de deformación en el mercado de los combustibles que tiene varias vertientes. Una de ellas es que la gente, por necesidad económica, ha ido cambiando el hábito de usar gasolina y gasoil para ir a usar gas propano. Una. Entonces hay un segmento de la población importante, que ronda ya el 40% de los automóviles, que han ido a consumir gas propano. Entonces, eso incluso con la secuela de eventos que se dan con el uso de ese combustible, que también hay una irresponsabilidad por parte del ente regulador. Claro. Del ente regulador específicamente. Segundo, existe entonces todo un proceso de manejar combustible de forma irregular en el mercado, que ha ido supliendo un gasoil, que ha desarrollado toda una plataforma bajo la tolerancia y la aceptación, y es más, la legalización del ente regulador. Y entonces ese combustible de gasoil ha desaparecido de las estaciones de servicio. Ha desaparecido. En ese mismo orden, a usted, el ministro de Industria y Comercio, el consultor jurídico, a usted y al señor Ávila, a verla, lo han sometido a la justicia por supuestamente difamación, porque usted ha hecho algunas denuncias. ¿Qué es lo que está pasando para que la gente se entere de ese caso y si ya está resuelto? Yo creo que lo más importante es saber que a Nadegas se mantiene en una acción en procura de que la sociedad no siga siendo impactado negativamente en este mercado de los combustibles. Y ríase usted, ¿la lucha contra quién es? Usted diría, bueno, no, la lucha es contra el ente regulador. Ese ente regulador es el propiciador de esa situación. Y a ellos no les gusta que se lo digan. Ellos no quieren que se lo digan. Entonces, hoy, por ejemplo, en la región este hay una reflexión, los detallistas de Nadegas. Una reflexión es que están paralizando. No, no, espérese. Los detallistas de Nadegas y sus empleados decidieron, en vez de ir a abrir la estación a las 6 de la mañana, se organizaron para ir a una misa a la Basílica de Higüey, todos los detallistas de la región, a orar. Pero no están vendiendo combustible, Ignacio. Bueno, pero es que no se puede ocupar dos espacios en el mismo, dos espacios en el mismo tiempo. O sea, si van a la misa... No pueden estar vendiendo combustible. No pueden estar vendiendo combustible. Entonces, el que quiera combustible en este momento allá, ¿qué pasa? Bueno, ellos lo informaron a todos sus clientes que iban a la misa, que no iban a tarde de las 6 de la mañana a las 12 del día, y que entonces ya las 12 reabren de nuevo y dan el servicio de combustible. Es importante, sobre todo para los temas que se están manejando en la región este. Pero fíjese que hay un detalle. Que Nadega tiene que ir a reflexionar a la Basílica de Higüey, a pedirle a Todopoderoso, a la Virgen de la Alta Gracia, que ilumine al ente regulador. ¿Y la semana pasada en Santiago también te vienen reflexionando? No, no, la semana pasada fue que se decidió visitar a las gobernaciones. Se fue a la gobernación de Santiago, a la gobernación de Moca. ¿Y qué respuesta le da a la gobernación? No, pero espérate. Estamos esperando la respuesta. ¿Y cuál va a ser la próxima reflexión que ustedes van a hacer cuando lo hagan a nivel nacional? Que van a coger uno para la Basílica de Higüey, otro para la gobernación. ¿Y en el distrito? Como ustedes digan, ¿se paralizó esto? No, 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 no. Porque, bueno, los colegas del sur se reunieron. No sé todavía las conclusiones. Probablemente también desarrollen una reflexión. Sí, porque se está procurando que las autoridades, el ente regulador, cambie esa política. Ahora, ¿qué pasa con el ente regulador? El ente regulador es intolerante y entiende que aquellos que hemos planteado de manera clara el tema, lo estamos difamando, lo estamos injuriando. Y han caído en la ligereza de hacer un acereñamiento contra el presidente Anulfo Rivas y contra Juan Espaillat. Muy satisfechos nosotros porque esperamos que en esa audiencia nosotros presentemos toda la vagabundería que hay en el sector de los combustibles. ¿Hay vagabundería? Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿A qué usted le llamaba vagabundería, don Ignacio? Ay, Dios mío. Ilumínenos. Ay, 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 Dios mío. ¿A qué usted le llamaba vagabundería, don Ignacio? Oigan, nosotros esperamos que ustedes manden las cámaras a esa audiencia. Cuenten con ellas. Para que ustedes escuchen de manera amplia, documentado. ¡Atención, Priena! Ya tenemos aproximadamente, qué sé yo, no voy a decir la cantidad, pero varias decenas de casos que lo vamos a presentar. ¿Pero qué tipo de casos, don Ignacio? Del sector de los combustibles, de esta misma denuncia que ha hecho Anadegas. De que hay una mafia, se ha hablado de una supuesta mafia. Hay de que un camión, un barco rojo, eso es también de, eso es de apropano, el barco rojo es combustible también. Y de que se vende combustible, que ustedes compran por un lado formalmente, pero que hay otros barcos que llegan, sobre todo de manera informal. ¿Y lo vende que más barato? Mire, 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 lo más grave de este caso es que el ente regulador ha querido acoger el rabano por las hojas. Entonces, cuando comienza a regular, que es el gran daño que se le está haciendo, va justamente aquel que cumple con el ordenamiento. Y comienza a perseguirlo y a golpearlo como si fuera él el actor. Y real y efectivamente el ente regulador sabe que si hay irregularidades en el sector de los combustibles, se inicia en los propios despachos del ministerio con los permisos y las licencias, o se manipula o se desarrolla hasta en el propio Congreso de la República, donde se pasan leyes y se aprueban exoneraciones, ¿verdad? Que luego no tienen una regulación adecuada, porque el ente regulador no los regula. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Son los primeros poderes del Estado los que han creado el desastre en el sector de los combustibles. Cuando hablo primero de los primeros poderes del Estado, hablo del gobierno central a través de su ministerio. Que es un negocio grande, don Ignacio. Hay muchos millones de por medio, don Ignacio. Pero ¿qué sucede? Eso es grave. Mientras eso sucede, el pueblo está pagando el combustible a precios exorbitantes, sacan de producción al sector productivo, no puede competir con otros países, aumenta el desempleo en la República Dominicana y le dan un balazo a mi papi. Don Ignacio, pero ya... Oye, le dan un balazo a mi papi, tú dices, ¿y eso es de eso? Bueno, es que hay gente que necesitan pesos y cuando alguien quiere saciar, usa esa gente. ¿Y por qué necesitan pesos? Esta preguntita, esta preguntita, Ignacio, con mucho respeto. Aquí se habla de que hay, que antes los empresarios tradicionales de venta de combustible, eran un grupo que empezaron, pero llegaron otros. Muchos. Que han querido sustituir a esos tradicionales y ellos han hecho un monopolio. Yo pregunto, ¿ese monopolio tiene que ver con esa mafia, esa irregularidad, que usted dice que viene desde los principales poderes del Estado? ¿Ellos están involucrados en eso? No, mire, vamos a poner claro, aquí no había empresarios dominicanos que no fueran los detallistas de combustible que le daban el servicio a la población. En el macro estaban cuatro empresas, extranjeras a la cuatro, las cuales manejaron el mercado desde el año 1910, que comenzaron a llegar a los combustibles, hasta el año 2000.